qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo donde les voy a enseñar ahora las primeras imágenes del nuevo alfa romeo c39 como sabemos en esta ocasión en un filming day en la pista de fiorano que como sabemos es la pista es la pista privada de pruebas de la marca ferrari y bueno como sabemos y todos sabemos que alfa romeo lleva motores ferrari como siempre y bueno y se repiten los colores de camuflaje en el fórmula 1 de este año 2020 y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno bueno aquí podemos ver que están metiendo el automóvil al a los pits del nuevo alfa romeo c39 bueno aquí podemos ver nuevamente al automóvil rodando en la pista bueno aquí nuevamente el automóvil rodando en la pista bueno aquí podemos ver de aquí podemos verlo desde la desde el costado derecho desde atrás mientras se está rodando la pista bueno aquí podemos ver aquí podemos ver de frente mientras se está dando vueltas en la pista de fiorano bueno aquí nuevamente rodando la pista de fiorano en desde el costado izquierdo bueno aquí otra imagen más desde el costado izquierdo mientras va haciendo giros en el en el circuito de fiorano bueno aquí nuevamente desde el costado izquierdo en la en el trazado privado de ferrari en fiorano bueno aquí podemos ver nuevamente el automóvil haciendo vueltas en el circuito haciendo vueltas en el circuito bueno aquí podemos ver una parte una una parte del alerón del alerón delantero bueno aquí nuevamente el automóvil haciendo vueltas en el circuito a fiorano bueno aquí nuevamente haciendo vueltas en el circuito fiorano bueno aquí podemos verlo en primer plano de lejos en la en la pista privada de ferrari llamada fiorano bueno aquí podemos verlo nuevamente de lejos haciendo pruebas de conducción bueno aquí nuevamente haciendo pruebas de conducción este automóvil bueno aquí nuevamente está haciendo pruebas de conducción bueno aquí nuevamente haciendo nuevamente aquí haciendo haciendo que están haciendo correr el auto en el circuito privado de ferrari fiorano bueno y bueno y esta la última imagen de todas y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y y